El pueblo organizado contra el coronavirus, un party informativo de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular de distintos barrios de Argentina. Respeto, paz e igualdad frente a la crisis. La compañera Verónica Luna nos reporta desde Santa Fe, donde trabajadores de la economía popular se encuentran acondicionando el hospital Iturraspe. En cuanto a 10 compañeras y compañeros de cada organización social que componen la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, empezamos a trabajar en la refacción del viejo edificio del hospital Iturraspe, la ala de maternidad, en donde se va a usar para recibir a los pacientes que se infectan de coronavirus en la ciudad de Santa Fe. El compañero Juan Grabois, con la información de comedores y melenderos. Barrio Joven, La Cava, distrito de San Isidro. Estamos en el comedor Abriguitos, con Susana, la coordinadora, su compañero Alcides, con Beatriz, con Fabio, que están cocinando acá. Solamente 20 raciones, no pueden ponerlo a full porque no hay mercadería. Acá podrían cocinar todos los días como mínimo 80 raciones para las familias del barrio que la están pasando muy mal. Qué poco que se ve y qué poco que se reconoce el trabajo que ellos, que ellas realizan. El pueblo organizado contra el coronavirus. Un parte del MTE UTEB para frenar el virus de la sinformación. Hasta la próxima emisión. Cambio fuera.